hoy es jueves 19 de agosto del año del señor 2021 la iglesia celebra hoy la memoria de san juan eudes fundador de los padres eutistas que se encargan de formar a sacerdotes de los seminarios y de los beatos pedro suñiga y luis flores el evangelio está tomado de san mateo capítulo 22 versículo del 1 al 14 aquel tiempo volvió jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo mandó a sus criados que llamaran a los invitados pero esos no quisieron ir envió de nuevo a otros criados que les dijeran tengo preparado el banquete de hecho he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos todo está listo vengan a la boda pero los invitados no hicieron caso uno se fue a su campo otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados los insultaron y los mataron entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad luego les dijo a sus criados la boda está preparada pero los que habían sido invitados no fueron dignos salgan pues a los cruces de los caminos y conviven al banquete de bodas a todos los que encuentren los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos y la sala del banquete se llenó de convidados cuando el rey entró a saludar a los convidados vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y les preguntó amigo como has entrado aquí sin traje de fiesta aquel hombre se quedó callado entonces el rey dijo a los criados átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas allí será el llanto y la escogidos palabra del señor estamos en el capítulo 22 del evangelio de mateo ayer leíamos parte del capítulo 20 no leemos el capítulo 21 pero te invito a que si puedes tengas chanza leas el capítulo 21 porque allí jesús entra triunfalmente a jerusalén luego después jesús limpia el templo y luego maldice la higuera que no da que no da frutos después enseguida cuestiona la autoridad de jesús enseguida jesús manda hace una una palabra de los dos hijos una palabra de los arrendatarios de la de la viña y es ahora entramos el capítulo 22 y estamos con el matrimonio real son las tres a tres parábolas de los dos hijos de los renteros y esta de las de la viña de la viña del matrimonio del matrimonio real son parábolas muy parecidas que están dirigidas a los somos sacerdotes y a los ancianos a los líderes del pueblo de israel que no fueron capaces de aceptar al señor por favor leanse entonces este capítulo 21 muy interesante porque jesús está en jerusalén y jesús va a ser o fue rechazado por los líderes no fueron capaces de ver la novedad del reino y por eso no el reino de los cielos son las parábolas sobre el reino de los cielos es dios mismo el hablar del reino de los cielos es hablar de dios mismo ahora ese rey que prepara las bodas de su hijo y las bodas al final de cuentas en el pueblo de israel así como un momento de la venida del señor momento de fiesta en las bodas pueden ser gente era pobre hicieran el pachangón como se dice a mí aún hoy cuando hay bodas entonces la grande fiesta se echa la casa por la ventana tipo de jesús pues era lo grande lo grande no duraban un día sino duraban muchos días y ahora no es una boda cualquiera en la boda del hijo del rey entonces manda dos grupos de personas al primero a los criados a evitar y no hicieron caso final de cuentas en el segundo no ya explica lo que hay al final de cuentas he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos todo está listo vengan pero que hacen tiene otras cosas más importantes y los insultan y los matan algunos dicen que detrás de eso está la idea de que es a juan el bautista a jesús y a los profetas que insultaron y mataron ahora que hace el rey y ahí es una dos cosas fuertes la primera destruye la ciudad y quizás cuando san mateo estudió el evangelio la ciudad de jerusalén ya ha sido destruida de hecho en el año 70 la ciudad de jerusalén está destruida y mateo estudió su evangelio quizás unos 10 15 años después entonces como que puede los lectores de mateo pueden decir a por eso yo les mandó gente pero ellos no quisieron y dios destruye la ciudad final de cuentas ahora que hace el señor tiene la fiesta preparada no se puede quedar con toda la comida y no solamente no y eso le faltaron al respecto lo humillaron que hace rey vayan por todas partes conviven a todos o sea una fiesta que era reservada por lo de israel ahora es reservada todos los pueblos todas las personas todos todos estamos invitados y no hay excusa para no ir el señor nos quiere la fiesta del banquete eso nos quieren la eucaristía hace grande banquete de los banquetes pero al final de cuentas no es suficiente la invitación hay que estar preparados hay que estar bien vestidos y por eso la última parte aquel que no trae traje de fiesta y el rey lo trata amigos de una manera como entraste aquí al final de cuentas hay que se queda callado porque si vas a un banquete tienes que ir bien vestido si vas a la eucaristía a la santa misa más bien vestido físicamente pero también en tu corazón si tú vas a un grande banquete hay lugares donde dice si no traes traje corbata no te dejan entrar buenas buenas o en la que en eeuu no dicen en muchos lugares no ser no shoes no service no camiseta no camisa no zapatos no hay servicio para el reino de los cielos no es suficiente ser invitados si no hay que responder a esa invitación con nuestra manera de vivir aquí bien vestidos y quizás quizás detrás puede ser el bautismo acuérdense cuando nos bautizan nos pone el vestido blanco vestido de bodas vestido de la fiesta y de hecho en aquí en estados unidos en los funerales se les pone al cajón de muertos se pone una tela blanca o recordar listo para la fiesta de bodas del señor hoy es jueves tenemos adoraciones santísimo desde las ocho y media de la mañana a las seis y media de la tarde y también te invito a que vayas a misa al banquete de los banquetes dios te bendiga te muestre su rostro y de su paz hoy y siempre amén